No se va No se va Mira como se mueve así mujer Poqueta baila para mí Mira como se mueve así de otro planeta Mira como se mueve así, mujer coqueta, baila para mí Mira como se mueve así, suena Rosetta, el party ¡Frente el party! ¡Frente el party! ¡Frente el party! ¡Frente el party! ¡Ok! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Bastida! Rosetta Music, baby, ok ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Yeah! Llama la atención, bailando se pega Modela tu falta, comienza la acción ¡Déjame la disco, deshaga del reto! ¡Juguitas de luz, de bien horror! ¡No se te repito! ¡Ah! ¡Sombrita el party! ¡Susúbalo! ¡Sombrita el party! ¡Susúbalo! Mira como se mueve así, mujer coqueta, baila para mí Mira como se mueve así, de otro planeta ¡Teta, teta! Mira como se mueve así, mujer coqueta, baila para mí Mira como se mueve así, somos los Zetas ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Se mueve! ¡Prende el party! ¡Se mueve así! ¡Prende el party! ¡No se te apreende el party! ¡Epa, epa! ¡Epa! Papá, qué manera de coquetear esa gata, te mata, te prende, te atrapa. Qué bella esta mulapa con oro sin plata, la que deja dente yo cuando baila se arrebata. Es una zeta, chica, gula. Mira cómo se mueve así, mujer coqueta, baila para mí. Mira cómo se mueve así, de otro planeta, teta, teta. Mira cómo se mueve así, mujer coqueta, baila para mí. Mira cómo se mueve así, somos los zetas, epa, epa. El Party, luce esta prende el party. El party, lo sienta prende el party. Dámelo, tú algo, Nico, que te lo probo Dámelo, Chira, RT3